¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Hoy de lo mejor María José versión fit Les está hablando porque Después de aquí me voy al ejercicio Entonces ya vengo toda preparada Para irme después En cuanto acabo de grabar esto ya grabé tiktoks y demás Irme a mi ejercicio Y después a editar y demás Ya saben todas las cosas que tengo que hacer Pero en fin, el día de hoy fíjense Este caso no tiene Tanto reconocimiento como Debería y estoy segura que Pues con el paso del tiempo Unos días, unas semanas tal vez más adelante Este caso va a ser un poco más Reconocido porque sinceramente Tiene todo para ser Un caso viral pues un gran caso Entonces pues yo se los traigo Aquí, si ustedes han visto Estos videos en tiktok Por favor, díganme Y esto no solo está como en tiktok Sino que yo aquí lo encuentro Ustedes ya saben que para mí Una gran herramienta para encontrar Contenido y casos pues es tiktok A pesar de que no nada más esté en tiktok No sé si me doy a entender Pero en fin Pongan atención De verdad este video Promete y cumple No como los políticos Yo les recomiendo Que pues se traigan Su comidita Su botana Para que puedan comer Mientras ven este video Y pues bueno Aquí les voy a traer Todo lo que se trata Y ustedes me Me dirán al final Si concuerdan conmigo Que efectivamente Este caso merece Más reconocimiento Que por ejemplo Las millones de cuentas De los supuestos viajeros En el tiempo Este caso yo creo Que se los lleva de corbata Así que ahora sí Vamos a empezar con este video Recuerden Que todavía pueden participar No me acuerdo cuántas semanas Quedan creo que dos Para los domingos De regalando tarjetitas De Netflix Aquí pueden ver Como acabo de regalar una Los ganadores Ya me contestaron Ya las canjearon Y ya están viendo Netflix Lo único que tienen que hacer Es seguirme por allá Por Instagram Aquí les pueden estar Apareciendo mis redes Y siguiendo por allá Pues interactuar Con lo que pues yo ponga O sea Si pongo una foto Dar like Y esto Si pongo alguna encuesta O preguntas Participar Y ya con eso Ustedes están participando Para ver si se ganan Los domingos Una tarjeta de Netflix Ahora sí Vámonos directo Con este video No olviden suscribirse Con la lengua Y pues nos vemos Ahorita En unos segunditos Literal Vámonos ya Sol Vete Vamos ya Ok El día de hoy Vamos a hablar del caso De Abad Basurto García Hay unos detallitos Que yo quiero mencionar Antes de Pues meterme Bien bien En lo que es En el tema Su TikTok Como que Como les digo No ha explotado Como tal Lo que son Sus videos Y él Aún así De que le han tirado Hate De que sus videos Pues no tienen Las millones de visitas Que hemos visto Que otros videos Jalan O otros casos Ya saben 24 millones de visitas Y se hace súper viral No Él tiene Se conserva con pocas visitas Pero aún así Él dice No me importa Lo que Pues sí De que me tiren hate De que me digan Esto o lo otro De que mis videos No sé A lo mejor TikTok los borre O no Quiera como que Ya saben Explotarlos y demás Yo lo voy a seguir subiendo Porque es esto Algo que me ha estado pasando Por más de seis años Es decir Que pues Él ya tiene una historia Con todo esto Simplemente hasta ahorita Ha decidido Como Pues sí Registrarlo en algún lado Y pues Que es lo más fácil Pues las redes sociales ¿No? O sea Lo que tenemos más a la mano El celular Hórale Grabar y publicar Entonces Desde ahí vamos a comenzar Al parecer Él convive Con un Personaje Este Llamado El hombre gris Él así le llama El hombre gris ¿Pero por qué? Bueno Al parecer Este hombre gris Lo ha Ha estado con él Como les dije Desde hace seis años Y han tenido ellos Interacción Pero no de la buena O sea Su interacción Ha sido pesada Su interacción Ha sido en base A que él Esté lastimado Y pues Lo visita mucho En sueños Como que le dice Muchas cosas en sueños Y lo que pasa en sueños Se pasa a la realidad ¿Por qué? Bueno Uno de los primeros videos Que él publica Y que empieza Como ya a hacer Como un diario De lo que le pasa Es que Dice que Pues él ya está Como harto De lo que le pasa Y que últimamente Soñaba Vamos a poner un ejemplo Es como si yo sueño Que alguien me está ahorcando ¿No? Entonces yo en mi sueño Estoy Ah ya me quiero despertar Uff Me despierto Voy al baño Y me doy cuenta Que tengo unas manos Aquí en el cuello Entonces es así como Entonces pues No nada más Era un sueño ¿Verdad? Eso era lo que Él seguido soñaba Por ejemplo Soñaba que Que alguien lo jalaba Mucho de los brazos Se despertaba Y efectivamente Tiene marcas en los brazos Moretones súper fuertes Porque alguien Pues lo atacaba Como que en sueños Pero terminaba En la vida real Y esto Es este ente El hombre gris Que él le llama El que lo está atacando Tanto en sueños Como en la vida real Él dice tener Muchas pruebas Y bueno A partir de esto Él dice Ok ya O sea estoy súper cansado Ya tengo pruebas Pero voy a poner A grabar así en las noches Compro cámaras Con visión nocturna De estas de que Mientras no haya movimiento Pues no graba Pero cuando hay Sí empieza como a grabar Y pues avisa ¿No? De que hay Hay un movimiento O cosas así Entonces pues Las pone Y se ve que Él está como Un poco alterado Yo siento Él después explica Que sí estaba durmiendo Pero la cámara Empezó a grabar Porque él se empezó a mover Y si se escucha Como que se empieza a alterar Y después como que Manoté así súper fuerte Y es porque siente Que alguien lo está Como presionando así Contra la cama Entonces él como Que no podía Quitárselo de encima Y cuando puede Es cuando hace Como ese movimiento Como de quitárselo de encima Verdad Después vemos unos videos De cómo este ente Vive como que Pues en su habitación Pero más que nada En su closet Su closet es un espacio Donde no cabe duda Que no puede ser algo Por ejemplo Algo armado Como hemos visto En otros casos ¿Verdad? De que puede caber Una persona De que Mientras él está grabando Por acá Se pasa la persona Por abajo No Porque su closet Es de que cabe La ropa Y ya No cabe nada más Y aún así Siempre se están Como que golpeando Las puertas Siempre están Como algo Asomándose de ahí Y les digo De que esta grabación Se hizo De que él está acostado Así como manoteando De que él sentía Que en el cuello Alguien lo estaba ahorcando Se despierta Y ahí están las marcas De nuevo Ahora La gente le empezó A tirar también hate Porque subió Así como muchas pruebas De que Pues sí De todos los moretones Que le pasaban Y él dice que Soñaba Pues sí Que lo estaban golpeando En las manos Y despertaba Y todas las manos Moretadas Pero no eran moretos normales O sea Se le ponía todo negro Todo así De los súper golpados Que tenía Lo peor Era que las cosas No terminan ahí Sino que Pues hay ciertos detallitos También Por ejemplo A lo largo de sus TikToks Podemos ver varios videos De que como Objetos Dentro de su casa Se mueven Por ejemplo Aquí les voy a poner Varios seguidos Están en desorden Pero es en el contexto En el que les estoy diciendo De que le tiran cosas En el baño De que juguetes De ellos se mueven De que adornos De ellos se mueven Y él está A dos ángulos Uno es Él como lo está grabando Desde su celular Aquí en primera persona Y el otro ángulo Ve las cámaras de seguridad Y es el mismo momento Y ustedes pueden ver Que él está totalmente solo Él no está como que Ya saben Moviendo hilos O lo que Ustedes puedan creer Que hace como para fingir Su caso Y eso es lo curioso Que él está solo Y pues las cosas Se están moviendo Así que vamos a ver Les digo Esa recopilación No están en orden Pero es así como Todo lo que pasa Alrededor de su casa Que no es directamente Con él No están en orden Chequen como no cabe nadie Yo escucho que alguien del otro lado del cancello respira Se escucha bien clarito Pero me voy del otro lado del cancello y ya no se oye nada Y no hay nadie, miren bien Y estoy yo solo Entonces voy a, me estoy grabando para ver si se alcanza a escuchar Como, como le hace Pero no se oye nada, ni siquiera se quiere escuchar Ahorita a ver si ojalá y se oiga de nuevo porque ya llevo un buen rato Que pedo, no mames No mames, se cayó esa madre Estoy solito en mi casa Estaba escuchando música Y me di cuenta Que esa cosa, como ese adorno que está ahí enfrente Verde El que está a la derecha del búho Hay dos, ese y el que está acá Pero ya tiene rato que me di cuenta que Eso mero Que esa chingadera se está moviendo Y se está moviendo Me acabo de dar cuenta ahorita Y se supone que no hay aire Están cerradas las ventanas El búho se tendría que estar moviendo también Pero ya lleva ratito que se está moviendo Y ya lleva un buen rato Mira, eso también se mueve Si fuera el aire se movería Aunque sea la otra también Ok, otra de las cosas que hubo Es que, ya saben, ahorita por la pandemia Las clases virtuales y demás Les pusieron a sus hijos Una actividad como de boli Y la maestra le dijo así de que Oye, ¿por qué no estás haciendo nada? Le dijo a su hijo Y él pues le dice No, sí, sí estamos haciendo maestra Es que pues él es de mi equipo Y por eso no se alcanza a ver Y me dice Ah, ¿y qué la maestra le dijo así de que? Ah, perdón Es que sabes que pues de aquí De pues mi visión De lo que alcanzo a ver en la cámara Pues se ve que alguien está inmóvil Y curiosamente no es ni su esposa Ni su hijo, ni él Y sí se ve que alguien con brazos, cabeza y cuerpo Está ahí inmóvil viéndolos Hace un dibujo Más o menos de cómo Cómo lo ve Y bueno, para serles sincera A pesar de que sí Es ese dibujo así como que está cabezón y demás Y que nos pone varias imágenes De cómo sí se ve así como Pues una sombra Yo no O sea, sí alcanzo a percibir Que tiene brazos Y que tiene cabeza y cuerpo Pero no lo alcanzo a ver Así como él lo dibuja Pero bueno O sea, pues él lo conoce Él como que Pues sí convive con él, ¿verdad? Más videos sobre su armario Esto es algo por eso dice Creo que vive en el clóset Porque pues ahí se la pasa Ahora, aquí hay un detalle importante Por lo cual Mucha gente también No le cree Pero él dice que hay una diferencia Él tiene una enfermedad En la cual Por lo que explicó Como que su sangre no coagula bien Y hace que se le hagan este tipo De moretones graves Ahora Él dice que mientras él esté tomando su medicina No hay estos síntomas De que le salgan los moretones Y la enfermedad está controlada Y coagula con una persona Que no está enferma De lo que tiene él Entonces pues Que lo curioso aquí Es que si en el sueño Siente que le hacen así Al siguiente aparece con moretón ahí No es nada más de que Ay, pues de repente Empezaron a salir moretones Y no O sea Él lo une A una cosa con la otra Porque donde siente Que le está pasando algo Ahí es de donde le sale el moretón En el cuello En los brazos En el estómago En las piernas Así No nada más porque sí Incluso nos puso un fragmento De cuando está con su doctor Y su doctor le dice así De que Pues es que si estás tomando tu medicamento Entonces pues realmente Es que esos moretones No tienen explicación De por qué están ahí O sea De tu enfermedad No son Entonces pues ¿Qué más te está pasando? ¿Verdad? Ahora Mientras más va avanzando el caso Mientras más cosas van pasando Porque pues Un peluche de su esposa También se movía Pues la gente le empieza A preguntar Ok Entonces ¿Qué pasó? O sea ¿Tú hiciste algo Para que un ente se te pegara? ¿Alguien ha muerto Alrededor de por ahí Por donde vives Para que estas cosas pasen? Y él dice Sí Aquí donde vivo Sí han muerto Varios familiares Alrededor de mí han muerto Varios vecinos también Pero Él también comenta Que él Desde los 12 años Hasta los 20 Es decir 8 años Estuvo trabajando Con una persona Que hacía Pues como Como un brujo Pues O sea Que hubo personas Que le llegaron Ahí con Ahora sí que poseídas Y que Él era como El asistente De esta persona Por lo cual Él también tenía que ayudar A terminar los trabajos Pues de exorcismos Por decirlo así Y de limpias Y cosas así Entonces de hecho Él también le enseña En varios videos De que miren Así pueden hacerse una limpia Y varias cosas ¿No? Las cosas siguen Y raras Porque También Hay mucha interferencia Cuando su hijo está Pues ya saben En el Zoom Por sus clases Y todo Porque Decía que Estaban las clases normales Y que en el micrófono De su hijo Le decían así como De que Ay porque alguien Está llorando O cosas así Pues no No vive nadie Que esté llorando Y pone así Como una canción Y se Se escucha algo Al fondo Como si algo Estuviera interfiriendo Estas cosas de que El armario Es súper recurrente Que se esté moviendo Los juguetes También siempre Se están moviendo En el baño También Es muy recurrente La actividad Hasta que llegamos A los últimos Creo que El último video Que publicó Fue Si exactamente Uno Hace cinco No, no, no Lo subió hace un día Hace un día Subió sus últimos videos Se nota Muy, muy nervioso Y lo que él comenta Es que Como que está grabando Aquí lo está agarrando El celular De algún modo Tiene sus manos así Para que vean Que él tiene las dos manos Y de fondo Se ve que algo Se está moviendo Solo Él sí se asusta Él dice que realmente Sí se asusta Que sí le ha sacado Buenos sustos Que sus hijos No saben que esto Está ocurriendo Entonces pues que Cuando estas cosas Le pasan Es así como Fingir que nada Está pasando Pero pues ellos Están muertos de miedo Su esposa también Y más porque Pues la mayoría De la actividad Es en su cuarto En su closet Pero también Se ve que El ente tiene una Afición Por estar moviendo Los juguetes De sus hijos Pero sí Está fuerte Les digo Estas cosas Yo sé O sea Es internet A mí no me tienen Que decir así De que Ay sí Pero o sea Yo sé Que hay mil trucos Mil formas Yo sé Pero aquí Pero aquí lo que les digo Es lo que me llama La atención Es de que tiene Dos ángulos Diferentes Y pues él se ve Que realmente Él está grabando así Y está asustado Mientras las cosas Están pasando de fondo Así que pues Ustedes díganme En los comentarios Qué opinan de este caso Ya lo habían visto Si creen más bien Ustedes Que es algo Que está en la casa O si es algo Que lo persigue A pesar de que Él dice Que hace seis años Pero él ya tiene Más de seis años Viviendo en donde mismo Entonces pues Técnicamente Pues sí podría ser Una de que Pues sí fue un ente Que se le pegó A raíz de que Trabajó con esta persona Que hacía brujería Y demás De que sí es algo Que vive en el edificio O algún alma Que pues por ahí llegó Y se le pegó Y ya tal cual Porque estas cosas pasan Si tú tienes alguna habilidad Para ver Muertos Espíritus Y demás Ellos la captan Y por eso se te acercan Entonces ¿Qué opinan De estas tres teorías? ¿Cuál creen Que sea la más acertada? ¿Qué opinan de este caso? ¿Les dio miedo? A mí sí Y pues estoy leyendo Todos sus comentarios Y estoy Bueno Voy a ponerme Ahorita no lo hice Porque ya era súper apresurado Encontré este caso De que hoy en la mañana Y estoy grabando A las cuatro de la tarde Estoy Viendo la probabilidad De ponerme En contacto con él Y pues Que me conteste Algunas preguntas Que yo podría hacerle Si tienen alguna Ustedes Que me pudieran Recomendar preguntarle Díganme en Instagram Por un DM Que puedo preguntarle Y espero Que me pueda comunicar Con Abad Para que me diga Pues qué es lo que está ocurriendo Por su caso Estaría interesante Escucharlo como de su propia boca Que nos diga a nosotros Esto y esto y esto Y así pasa Y bla 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 Y bueno fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Nos vemos al siguiente Recuerden que subo TikToks Casi todos los días Yo creo unos 5 a la semana Entonces tienen contenido nuevo Por allá Porque son casos Que no subo aquí Instagram y Facebook Y Twitter Ok Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Besitos Bye Chau